La victoria de la familia que ha venido a la ciudad de Chimón, en la ciudad de Chimón. Vamos al cine con fuertes palmas, a ver todos, adelante la familia de Chimón. Muy bien, esta es la celebración que se vive el día de hoy, en el matrimonio de los seis casados y también presente la familia Espinoza. Ahí está, que nos vamos a dar bienvenida en esta tarde maravillosa, acompañada en la mano, la amiga que doy y todos los invitados y familia. Así que el cimiento es muy especial entonces a las personas que acaban de llegar. Ya, muy bien, tenemos también las palabras de la familia que el día de hoy está con nosotros. Adelante, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos, agradecemos por esta unión y bendecirnos y que Dios prometiga siempre. Gracias. ¡Vuelve la palma, señores, entonces! Ahí está, el día de hoy, compartiendo un día muy especial en el matrimonio de los seis casados, también Mauricio, el día de hoy. Vamos a continuar entonces y recibimientos a los invitados. Así que tomen asiento y vamos a invitarles también para que se puedan ya ser cómodos y estar con todos los invitados y bailar. ¡Vuelve la palma, señores, entonces! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!